En el corregimiento Puerto Venus de Nariño se reunieron el gobernador de Caldas y los alcaldes de Pensilvania y Nariño, también líderes de la región, para hablar acerca de la vía del Renacimiento y su pavimentación. El objetivo es iniciar esta obra cuanto antes y con ayuda de una comisión del Senado que está estudiando el presupuesto para poder de esta manera ejecutar el proyecto, explicó Carlos Arturo Marín, alcalde de Nariño. La idea es lograr la pavimentación de la vía del Renacimiento, que comunica el departamento de Antioquia con el de Caldas, los cuales lo separa aproximadamente 100 kilómetros. El alcalde de Nariño se encuentra muy optimista con este megaproyecto, que beneficia a los dos departamentos. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, a pesar de no haber estado en el encuentro, está comprometido con el proyecto. El doctor Luis Pérez está proponiendo que, por lo menos en su administración, se empiece con los 10 primeros kilómetros de pavimentación, comentó Marín. La pavimentación de esta vía potenciará las relaciones entre estas dos regiones, puesto que en La Dorada se construirá un puerto multimodal sobre el río Magdalena.